Desde siempre he pensado que mi camino es el área de la salud. Hice varios cursos cortos explorando mi vocación. Mi tío me contó de la cuarta convocatoria de Jóvenes a la U. Me presenté, pasé y voy en segundo semestre de instrumentación quirúrgica. A la vez disfruto de mi pasión que es la danza. Gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, miles de jóvenes y yo estamos enfocados en nuestro proyecto de vida. Soy Dana Castillo y sobre Jóvenes a la U tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Gracias.